Esta noche Y la tibia brisa Me hablará de ti Y no para tus recuerdos Que me atran a ti Buscaré tu ternura Cuando amanezca Y a mis labios Solo dicen Tu amor quisiera Buscaré tu ternura Cuando amanezca Y a mis labios Solo dicen Tu amor quisiera Quiero Contemplarte en mis sueños Y amarte en silencio Amarte Estrecharte en mis brazos Saciar esta locura Que empezara esa tarde Cuando te conocí Quiero Quiero Contemplarte en mis sueños Decirte Que hoy Mi vida se acaba Que te busco en mis noches En el cielo En las flores Que en silencio Yo te nombro Con la voz De mi alma Que no hay luz En mi vida Si no estás Junto a mí Hoy Que tú no estás No hay nada Nada, nada, nada Más en mí Si tú no estás Si tú no estás Hoy Que tú no estás No hay nada, nada, nada Más en mí Si tú no estás Si tú no estás Todo te lo he dado Todo lo he soñado Todo lo pactado En el corazón Mientras le robaba Un verso a tus sueños Tu alma Captivaba Toda tu ilusión Mi pequeña flor Para darte amor Mi pequeña flor Para darte amor Te juro Que he borrado Mis recuerdos Pues también este mundo Te puede alejar Para darte amor Y hoy Y hoy que estás aquí Te juro Te juro Que muy pronto Vivirás en mí Tu estar en este mundo Te puede alejar Para darte amor Todo te lo he dado Todo te lo he dado Te Langúmero Te позвол my Te algo Te do Te do